¡Ay! ¡Échile! Orgullo de Sinaloa, sus calles son para andar, seguidos por la tambora, que viva mi Cozala y San José de las Bocas. ¡Échale, Cozala! ¡Cozala! Yo no me achico jamás, a mí nadie me hace menos, yo no envidio a los demás, aunque no tengo dinero, otros me habrán de envidiar, mi presa de comedero. No es que desprecie bajar, hasta la costa y su arena, pero la mera verdad, por nada cambio mi tierra, mi Santa Cruz de Alaya, también tiene cosas buenas. Que viverá Clio Bernal y Guadalupe los reyes, los arcos de Cozala, vistieron hasta virreyes, quien lo quiera comprobar, la historia no se los miente. Ya me voy a retirar, señores aquí les dejo, ya me voy a retirar, me voy cantando a mi pueblo, no se les vaya a olvidar, que aquí canto un cozalteco. ¡Adiós! ¡Adiós!